¿Qué es la tarjeta de pensamiento computacional? Es una tarjeta que tiene entradas y salidas, tiene unos microchips que hacen la parte del procesador y tiene sensores incluidos, entonces por ejemplo en entradas tenemos entradas de botones que obturan algo y tenemos entradas para corriente porque necesita energía, se hace con una batería y también para conexión de micro USB que lo conecta con otros dispositivos como por ejemplo el laptop. También tiene sensores, tiene un Bluetooth que se puede conectar vía Bluetooth con celulares y otras cosas y tiene acá unos microchips y unos sensores de temperatura internos del procesador, tiene un acelerómetro, tiene una brújula y tiene salidas que se pueden conectar a pines externos con otro tipo de dispositivos. Lo que queremos es que los niños sean capaces de generar y crear esos programas pero no simplemente crearlos por crearlos sino como solución a una problemática específica.